La Secretaría de Salud Jalisco dio a conocer que se llevará a cabo una encuesta con el objetivo de identificar las necesidades de las personas que tienen VIH y así tomar acciones preventivas. La meta es alcanzar a más de 2.000 respuestas. No es lo mismo, como bien lo decía el doctor, no va a ser lo mismo la cantidad de personas que respondan a lo mejor en Puerto Vallarta que la cantidad de personas que respondan en algún municipio, no sé, de los altos, por ejemplo. No se identifica la persona. La atención ya va a ser por parte de la Secretaría de Salud y ahí se identificará nada más. Esto es, vamos a cuantificar, digamos, cuántas personas hay en ciertas situaciones que podrían ser de riesgo, que podrían ser de vulnerabilidad, además de que la encuesta lo que nos refleja son ciertos comportamientos y ciertas necesidades que está teniendo la población objetivo. Esta encuesta permitirá obtener información sobre los comportamientos sexuales y necesidades de la población, además de impulsar políticas públicas que permitan reducir la prevalencia de la enfermedad entre grupos más vulnerables. Arranca el día de hoy hasta el último de marzo, con el objetivo de que sean dos mil personas mínimas las que puedan responder a esta encuesta y los resultados se pretende que se puedan ya presentar en una sesión de consejo que tenemos a mediados del mes de 14 o 17 de julio. Es el tercer miércoles de julio, ahí se presentarán los resultados en la tercera sesión de consejo y no solo los resultados, sino lo que vamos a necesitar. El VIH-Sida es una epidemia mundial que a la fecha se estima que ha impactado entre 75 y 80 millones de personas. Informo Paranauti 13, Keren Santillán.